Ese es un papá, y ese es un bebé, y ese tiene deudas Te confieso, ponte por Risky, por el pack y me lo merezco Te confieso, no sé por qué notar, quedé sin aliento Solo comen los tweets, y van bien, y van bien Y es esta tristeza que toqué Los de la ultraderecha y los de izquierda están out Watching pupilas con el dron Es un solo bebé oveja Si serán tipos, ya nos fue el matiz Desde ayer Otro que fue de antes Sí, yo Ok Un chepedén con tus cuentos Que si los que se quieren casar Y los grandes Y los grandes Y los maternidad Un bobo Un pelo Tienes cosas así Porque puedo dar Tienes cosas así Hay que tira, tira, tira Tenemos a Juan Diego y por el pacto a Carlitos Que el mar es del santo y por liberación Pisa Hernández Araya y John Vega que pega Y Oscar López que no la ve y esta bonita quien carajo se es Yo tu es el quinto, 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 el quinto Porque en estas elecciones estamos Que no sé que cosa sirva la que nos trajo Y tanto candidato pulseando nuestro voto Y yo que no olvido la brocha, el copo, el banco rango, fraude fiscal Cementazo Cementazo Da hueso 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 Hueso